Aquí fue el lugar donde Michelle, una joven de 17 años de edad, fue encontrada con varios golpes en el cuerpo. Fue el pasado 26 de mayo cuando salió de su domicilio en la colonia Guadalupe Hidalgo, al sur de la capital poblana. Ya no regresó a la hora de costumbre, por lo que sus familiares, al no saber nada de ella, decidieron buscarla. Un día después, la joven fue encontrada en la noche amordazada y amarrada. En entrevista este jueves, la Fiscalía dio a conocer que Michelle fue ubicada dentro de un pozo localizado en la calle Pino Suárez y la 117 Poniente, cerca de la unidad habitacional Agua Santa. Detalló que las investigaciones continúan y que el probable responsable ya se encuentra a su resguardo. Asimismo, refirió que familiares de Michelle realizan su declaración ante la Fiscalía Especializada para la Investigación y Persecución de los Delitos de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares. Mientras tanto, Michelle está internada en el Hospital General del Sur, donde su estado de salud se reporta como grave. Señaló en entrevista la Secretaría de Salud. Juan Borges, Azteca Noticias.